¿Qué tal Luis Efecto? Buenos días, así es. La noche de este martes se presentó la mayor cantidad de muertes por COVID-19 en Sonora para un solo día. Fueron siete personas quienes perdieron la vida por la enfermedad. Para sumar un total de 86 fallecimientos, además se confirmaron 73 casos nuevos, por los que se acumulan 1,110 personas en el estado. Este día también se confirmó además el caso pediátrico número 16, así como 24 casos nuevos en personal de salud de siete municipios. Esto lo informó anoche el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri. Las defunciones ocurrieron en personas de Guatabampo, Cajemen, Navojoa, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y Benito Juárez. Escuchemos también lo que dijo, por favor, Enrique Clausen, respecto a la distribución de casos en esta muestra de mapas que están presentando cada noche. Por ejemplo, ahora fue en el caso de San Luis Río Colorado. Escuchemos, por favor. En el caso del mapa de San Luis Río Colorado, el círculo rojo, que seguramente en tu pantalla aparecerá de color rosa, representa un contagio, el círculo violeta de 2 a 3 contagios, el círculo verde 4 contagios, el círculo azul 5 contagios, el círculo morado de 7 a 8 contagios y el círculo azul rey 10 contagios. De esta manera, tenemos que en este municipio, el 17 de mayo, hay 4 círculos rojos, 18 círculos violeta, 5 verdes, 8 círculos azules, 2 círculos morados y un círculo color azul rey. En San Luis Río Colorado, predominan los espacios de 2 a 3 contagios en un radio de 1 kilómetro, algo muy similar a lo que viste ayer con el municipio de Hermosillo. Pero, a diferencia de Hermosillo, en este mapa de San Luis Río Colorado, los espacios de 1 y de 4 contagios son menores y los espacios de 5 contagios son más que los de nuestra ciudad capital. Es decir que, de seguir esta tendencia en este municipio, irán desapareciendo los círculos de un solo contagio y seguirán aumentando los espacios de 5 o más contagios. El esparcimiento del virus será exponencial. Si pasamos ahora al municipio de Cananea, notarás que la situación es muy contrastante respecto a San Luis Río Colorado, inclusive a la de Hermosillo mismo, con 2 círculos rojos, 3 violeta y un círculo azul. Sin embargo, es muy importante que la población de este mineral no baje la guardia porque, de lo contrario, los círculos pueden cambiar de color, lo que significa que se multiplican los racimos de contagio. La idea de irte presentando estos mapas es que, básicamente, tú puedas darte cuenta de dos cosas. La primera, la evidente propagación comunitaria del virus, es decir, la transmisión de los contagios es meramente local, lo que significa que si en estos momentos de mayor transmisión del virus sales a la calle, es altamente probable que te contagies. Ya viste qué bien reaccionaron los vecinos de las comunidades del Sibiral y del Rancho del Padre de Navojoa, quienes voluntariamente decidieron entrar en cuarentena luego de los casos registrados en los trabajadores de una empresa en la que trabajan. Y la segunda cosa que debe llamarte la atención de estos mapas, y tal vez la más importante, es la facilidad con la que los círculos pueden cambiar de color. De un día para otro podemos pasar de círculos mayoritarios de dos a tres contagios a círculos de cinco contagios, como tú mismo acabas de ver, que potencialmente es lo que puede suceder en San Luis Río, Colorado. Así como una imagen dice más que mil palabras, espero que estos mapas te digan más de lo que yo te pueda decir de los más de mil contagios que ya llevamos registrados. Gracias, me voy con más información. Esto fue lo que dijo